Adal Ramones dio a conocer una noticia que muchos querían escuchar desde hace tiempo y es que desde que ingresó a TV Azteca para ser parte del programa La Academia, su cara lucía más jovial, por lo que terminó declarando que se operó. De acuerdo con el portal Publimetro el conductor más famoso de México, quería lucir más jovial para su nuevo trabajo y aunque dudó en someterse a un procedimiento estético, decidió hacerlo logrando buenos resultados y en sus fotos en redes sociales se puede ver el cambio. Recordemos que desde hace algunos meses el presentador forma parte de la televisora de la Jusco dejando San Ángel tras varios años de éxito rotundo. Cabe mencionar que muchos artistas han tenido la necesidad de emigrar de televisoras ya que el contrato de exclusividad o malas ofertas de trabajo no les ha parecido bien por lo que buscan nuevas oportunidades. En esta nota. ¡Gracias!